Buenas noches, videonotas desvelados, bienvenidos a mi canal Enrique Solia 35 años, seguimos en la fiesta, seguimos celebrando, seguimos 52 años, bueno, es una vuelta del sol al universo, según los antiguos, eso me lo acaba de decir mi compadre Paco, que también canta y anda haciendo cosas por ahí, a ver si se anima, venía a echar unas rolas en mi canal Bueno, pues el día dio una canción que seguramente algunos esperaban, esta es Lejanías, una canción que escribí hace muchos años, siempre cuento la historia y como la escribí, en resumidas cuentas se extrañaba a una persona y en 10 minutos salió la canción, después viene todo ese chisme de que, este, bueno, la cantó Fernando, delgadillo, porque, hagan de cuenta que, hagan de cuenta que, recién hecha, llegué a casa de Fernando, desayunamos unos historios y se la enseñé y empezamos a ver lo de la grabación, a él le gustó mucho, y la versión que él grabo, pues es la que tenía ese momento, ha sufrido un par de modificaciones, pero bueno, esto es Lejanías, y después de lo que hizo Cecilia le dije, y ahora que hago, o sea, ahora como, bueno, pues decidí cantarla, pues prácticamente como nació, y después de lo que hizo Cecilia, le dije, y ahora que hago, o sea, ahora como, bueno, pues decidí cantarla, pues prácticamente como nació, y después de lo que hizo Cecilia, eh, más lentita, eh, eh, muy del tipo de Jim Crochet, yo creo pues eso le gustó a, a Fernando, eh, y la cantó, porque, tenía esa onda de Jim Crochet, que, que, que a los dos nos gustaba mucho, en total, bueno, la canción, pues la he cantado siempre, me la piden siempre, hay muy buenas versiones de esta canción, eh, cantada por amigos míos, eh, estoy haciendo una edición, de, de estos videos, eh, de, de amigos míos, cantando Lejanías, para, para subirla, eh, pues sin más, esto es, Lejanías, de, mil, novecientos, noventa. Lejanías, de, mil, novecientos, noventa. Vendras, estas calles, no bastan, memoria, de tardes, llevandote adentro, Tantas noches vestidas de luces, reflejo de luz que se asciende tu pelo No hay acera que no tenga un verso para dártelo alguna vez Me he vuelto tal vez vulnerable o solo me nacen palabras vacías Aún hay gente llenando en la plaza, pregunta por ti cada vez que me miran Y no he vuelto a pasar, hay problemas, no es fácil hablar de ti ni de dejar Espera estas horas, no basta, afuera hay recuerdos, me guardo en mi casa Madrugada, sienta en lo oscuro, se enciende una luz, recordé tu mirada Por irme algún día, no me entiendo, prefiero quedarme aquí Me he vuelto tal vez arrogante, te escribo y no importa que tú no me escribas Me he vuelto tal vez que yo esperaba tus palabras y guardo silencio, me irás algún día Y no he vuelto a cantar, hay problemas, no es fácil hablar de ti ni de dejar Me he vuelto tal vez vulnerable o solo me nacen palabras vacías Las vacías aún hay gente llenando en la plaza, pregunta por ti cada vez que me miran Y no he vuelto a pasar, hay problemas, no es fácil hablar de ti ni de dejar Y no he vuelto a cantar, hay problemas, no es fácil hablar de ti ni de dejar Y no he vuelto a cantar, hay problemas, no es fácil hablar de ti ni de dejar Y no he vuelto a capaz, no he vuelto a recordar, hay problemas, no es fácil hablar de ti ni de kan tener Gracias.